Muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy tenemos otro monitor, sería el AOC de 27 pulgadas LCD monitor, es de la serie B1 y como podemos ver tenemos un tamaño de pantalla de 68.6 centímetros, esto sería en diagonal, si vemos aquí en el lateral de la caja podemos ver algunas características que trae este monitor, primeramente que es ultra delgado, aquí nos dice ultra slim, que casi no tiene bordes en lo que es la pantalla, además de que es un monitor IPS pero de ángulo ancho, o sea que si lo vemos desde los lados de la pantalla se va a ver exactamente igual, además también tenemos el soporte para HDMI, tenemos el low blue mode que básicamente lo que nos da es que disminuye la cantidad de luz azul que nos llega a los ojos y también tenemos el flicker free que más adelante vamos a ver para profundizar en estas dos últimas tecnologías. Ahora vamos a ver lo que tenemos en la caja pero antes quisiera comentarte que este monitor lo tenemos disponible en 27 pulgadas y en 24 pulgadas, entonces con esta aclaración ahora sí vamos a ver lo que nos incluye, primeramente tenemos un cable VGA VGA es lo que viene incluido, si no deseas usar este cable pues puedes comprar un HDMI y sería compatible sin ningún tipo de problema con cualquier cable del mercado, tenemos aquí lo que es el pie del monitor, está recubierto de plástico y en la parte de abajo o en la parte interior tenemos una pieza de metal que le da un poco más de rigidez. este monitor también viene con este enchufe que viene con su cargador, o sea que es lo que es el transformador externo al monitor como hemos visto en otros modelos y esto también nos permite que el monitor sea muy muy delgado. Adicional tenemos aquí en la caja el manual que bueno casi nunca se revisa la verdad y vamos a ver ahora lo que es la pantalla, perfecto acá nos viene la pantalla muy bien protegida acá podemos ver así que le voy a armar para poderlo ver de mejor manera, ya regreso y si, ya tenemos armado nuestro monitor como podemos ver es muy bonito, le da muy buenos colores, buen brillo bullet que indica que este encendido, vamos a ver el lateral así es el monitor, pueden ver es muy delgadito y las conexiones que tenemos es el HDMI, el VGA, tenemos un puerto para audífonos y este es el cable de corriente aquí nos encontramos en la página web de AOC donde nos dan un poco más de información sobre las características del monitor podemos ver el tema de sin marcos, podemos ver el diseño que es muy delgadito manera lateral aquí podemos ver un 3D muy interesante pero lo que estamos buscando es el tema del IPS que acá tenemos algo de información pero no es lo que estoy buscando así que si nos vamos acá a las características detalladas o las especificaciones técnicas tendríamos que los ángulos de visión son de 178 grados o sea, esto significa que nos podemos mover de manera lateral lo cual es muy bueno adicionalmente quería comentarles algo sobre el tema de lo que es la configuración y drivers primeramente voy a recalcar el tema de la configuración por si acaso no han visto mis otros videos si ustedes quieren saber si su pantalla está bien configurada desde el punto de vista de los hercios pues tenemos que irnos aquí donde dice configuración luego propiedades y aquí donde nos dice monitor estamos viendo que aquí está funcionando a 69 hercios lo podemos poner a 60 que es lo recomendado y algo más que les quería comentar es el tema de drivers muchas personas que se quejan de que tienen algún problema o algo con el monitor pues deberían ver aquí donde dice detalles del controlador como pueden ver aquí nos dice proveedor desconocido desconocido, copywrite desconocido esto significa que estamos trabajando con un driver un driver genérico de windows y podemos si queremos mejorar la experiencia del monitor pues bajar un driver para poder comprobar que driver está puesto o que driver está reconocido pues podemos dar clic derecho aquí en este equipo y decirle administrar en la pantalla de administración nos iríamos a administrador de dispositivos buscamos donde dice monitores y como pueden ver aquí me está reconociendo mi AOC 27 porque si le tengo instalado el driver pero este segundo monitor de 27 no lo está reconociendo entonces lo que tendríamos que hacer es muy sencillo tendrían que irse a la página de AOC bajar el driver luego hacer doble clic aquí clic en controlador actualizar controlador seleccionan buscar en el equipo y luego seleccionan la carpeta donde está el driver y una vez seleccionado el driver dando clic en aceptar ya automáticamente si nos va a aparecer acá el modelo del monitor y esto va a evitar que tenga algún problema de visualización o algún tema específico eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente video